Murió Marta Aura, actriz de teatro, radio, cine y televisión. El hijo de la primera actriz que reveló las causas de su deceso perdió la vida a causa de una neumonía. Nuevamente el luto se hace presente en el mundo del espectáculo, luego de que justamente se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de la vida de la famosa actriz Marta Aura Palacios, mejor conocida como Marta Aura, quien justamente estuvo partiendo de este plano a sus 83 años de edad y que en su haber estuvo acumulando una trayectoria artística de más de 60 años. En el mundo del cine, el teatro y la televisión, esta desafortunada noticia estuvo siendo confirmada a través de las redes sociales, precisamente por la Compañía Nacional de Teatro y por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Hablamos de que durante más de seis décadas, esta famosa actriz interpretó personajes magistrales y sin duda alguna escribió con letras de oro todo lo que fue su famosa trayectoria en los escenarios mexicanos. La recordada Marta Aura nació en la Ciudad de México en el año 1942, estudió actuación en la Academia Nacional de Bellas Artes y la primera vez que pisó un escenario fue en el año 1959, donde justamente estuvo participando en el Teatro La Capilla y en una obra que se llamaba Judith. Fue a partir de ese momento que esta maravillosa y recordada actriz nunca más abandonó los escenarios. En toda su trayectoria artística figuran al menos unas 30 telenovelas, entre las cuales podemos destacar Teresa, Baila conmigo, El privilegio de amar y En carne propia. Pero su trayectoria en el mundo del cine también fue muy representativa, porque justamente en su haber podemos destacar alrededor de unas 59 películas. Fue justamente en su adolescencia cuando esta famosa actriz estuvo descubriendo su pasión por la actuación y debido a que sus padres no compartían esta idea, ella decidió abandonar su casa en conjunto con sus dos hermanos. Se sabe que hace tres semanas atrás, Marta Aura había sido ingresada en el hospital a causa de un difícil cuadro de neumonía. Sin embargo, se desconoce hasta el momento si esto tuvo algo que ver con la pérdida de su vida. Quienes formamos parte de la Compañía Nacional de Teatro, lamentamos la partida de nuestra querida compañera y amiga Marta Aura. Enviamos un abrazo a su familia y a la comunidad artística. Era parte de lo que se podía apreciar a través de las redes sociales, donde desafortunadamente se confirmaba dicha noticia. Por su parte, la Secretaría de Cultura también estuvo lamentando la pérdida de la actriz y estuvo resaltando también lo que fueron sus 60 años de trayectoria artística en el mundo del cine, el teatro y la televisión. Marta Aura no solamente es recordada por toda esta maravillosa trayectoria artística sino también por todo el legado y el trabajo que ella hizo en las aportaciones de la promoción cultural. Por eso, hoy más que nunca, a pesar de que ya no contemos con ella en este plano terrenal, es importante mantener en nuestra memoria esa maravillosa trayectoria artística que por más de 60 años nos estuvo regalando. Recuerda que si te gustó este video puedes regalarme un like, suscribirte a nuestro canal y también ubicarnos en Facebook. Nos vemos en la próxima ocasión.